de la ciudad de México. Iniciamos este bloque con buenas informaciones y es que los dominicanos radicados en Estados Unidos continúan creciendo y ya fue lanzado el Dream Team, una plataforma para proyectar y apoyar iniciativas de los quisqueyanos. Damos paso a nuestro compañero Manuel Ruiz desde Nueva York con más detalles de este proyecto. Adelante, buenas tardes, Manuel, hola. Saludos, muy buenas tardes a Rafelina Bisonó. Hoy es día de elecciones en la ciudad de Paseic, donde se va a elegir un nuevo alcalde. Sin embargo, aquí ha ocurrido otro hecho de importancia y es que ante los desafíos de la contienda electoral que trajo consigo el triunfo del congresista Adriano Espaillat, la senadora Marisol Alcántara y la asambleísta Carmen de la Rosa, se creó el equipo soñador o Dream Team USA, que sirvió de plataforma para impulsar la victoria de estos dominicanos bajo la coordinación del activista Dr. Yumari Polanco y sus equipos coordinadores en las distintas ciudades donde la presencia dominicana es importante. En el día de hoy se hizo oficial la transformación de este poderoso equipo y hoy precisamente así se convierte en el poderoso Dream Team USA. Es importante para toda la diáspora. Nosotros somos unos punto ocho millones de personas aquí en los Estados Unidos. ¿Y cuál es nuestro poder? Todavía estamos pequeñitos. Créanme que necesitamos empoderarnos, pero empoderar a la gente que nos van a representar dignamente. Porque eso es lo más importante. Nosotros estaremos vigilantes, como usted dijo, monitoreando, evaluando nuestros funcionarios. Nosotros tenemos un poder ahora mismo que tenemos cuatro representantes, cuatro posiciones importantes en la ciudad, en el estado y en el federal. Ahora tenemos posición en Manhattan, en Bronx, en Queens y en Brooklyn. Y también tenemos el apoyo incondicional de nuestro mismo también el Dr. Yumari Polanco, que es el presidente del proyecto Renacel Popular. Esta plataforma va a continuar dando apoyo a todas las iniciativas que sirvan para consolidar la comunidad dominicana en los estados y las ciudades donde la presencia dominicana es importante. Ya en los próximos días van a presentar el calendario de actividades para continuar trabajando en favor de la dominicanidad. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, nuevamente, Rafaelina, paso contigo para que continúe con más noticias. Gracias a Manuel Ruiz de este New Jersey. Pasamos a una nota que enlutece a la clase periodística. Familiares y amigos van este martes el último adiós al periodista y escritor Santiago Estrella Veloz, quien falleció tras varios padecimientos de salud. Quienes elaboraron con el fenecido periodista mostraron su pesar por su partida y exaltaron sus méritos como profesional de la comunicación. Exhortaron además a los periodistas de estos tiempos a imitar el ejemplo de Estrella Veloz, reconocido por sus aportes a la literatura y la historia, por sus trabajos investigativos que trajeron soluciones de muchos problemas, además por su solidaridad que lo motivó a servir de la mano amiga para personas necesitadas. El periodista tiene que convertirse en la voz de lo que no tiene en voz y Santiago siempre fue un hombre muy preocupado y un periodista y un profesional muy acabado y además con una responsabilidad que creo que debe ser algo de limitarse hoy día. Él tuvo algunas experiencias familiares de un niño que nació con problemas de hidrocefalia, lo que le motivó a trabajar de manera muy, muy dedicada a buscarle por lo menos, aunque no una solución definitiva, pero un aliento a esta situación y fue un creador de un banco de válvulas en la República Dominicana que permitió que muchos niños tuvieran este accesorio y por lo tanto pudieran salvar su vida. El fenecido periodista Santiago Estrella Veloz fue condecorado con la orden Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Paz a su alma. Ahora cambiamos de tema, un apagón ocurrido en el Congreso Nacional provocó este martes que la sesión fuera suspendida ya que esto perduró unos 35 minutos y el mismo fue provocado por una avería en la zona y que es reparada por miembros de Edesur. La presidenta Lucía Medina dispuso el aplazamiento de la sesión para este miércoles a las 10 de la mañana. El apagón en el Congreso Nacional provocó además que varias personas se quedaran encerradas en algunos de los ascensores de esa edificación. Esa es la situación. En otro tema, pues tenemos que el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, informó este martes que las pérdidas en el sector agropecuario como consecuencia de las lluvias que se registran en el país durante los últimos días, no sobrepasan los 100 millones de pesos. Esteves adelantó que esta semana podrían estar entregando al presidente Danilo Medina el informe final sobre los daños que dejaron las lluvias. Sí es bueno que sepa que los daños no son cuantificables. Hay daño y algunas veces uno dice no hay daño, pero sí hay daño porque cuando un solo productor perdió su parcela, para ese perdió todo. Entonces no ha sido muy significativo. Inclusive ayer que se estaba recogiendo la zona, los productores estaban en el campo celebrando la cantidad de quintales que están cosechando. Esteves indicó que los técnicos del ministerio aún trabajan en el levantamiento de las informaciones para determinar cuántos productores se vieron gravemente afectados por las lluvias. Legisladores debaten sobre eliminación de voto preferencial y de arrastre. Y para hoy, Edelina Rodríguez, Leonardo Villalobos y Félix Rodríguez nos cuentan sobre la pieza teatral La Gemela de mi Mujer.